Está bien para que lo vean luego y se toque. ¡Vamos! ¡Mira las pinchesas! ¡Viva! ¡Viva las pinchesas! ¡Hola! ¿Sí viste las pinchesas, Lina? ¿Qué haces? ¡Viva! ¡Hola, Pato! ¡Hola, Mimi! ¡Chócala, chócala! ¡Hola, Mimi! ¿Están especialmente hierbas? ¡Muy bien, gracias! ¡Ja, Mimi! ¡Hola, Mimi! ¡imagina mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira a Batman! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!